Manny Giovanni Music Búscalo, búscalo, me hice pichón, búscalo, búscalo Para complacer a mi hermano Francis la Antigua que le gusta esta bachata Sabes mejor que nadie Que me fallaste Que lo que prometiste Se te olvidó A que le gusta esta bachata que se bebe un trago Sabes mejor que nadie Que me fallaste Que lo que prometiste Se te olvidó Oh my God Tú sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amara igual que yo Lleno estoy de razones Pa' despreciarte Pa' despreciarte Y sin embargo quiero Que seas feliz Que allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube De tu memoria De tu memoria Memoria Dile a mi Dile a mi Dile a quien te pregunte que yo no te quise Diles que te engañaba que yo fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pase Y cúbrete tu espalda con mi dolor Que allá en el otro mundo, en parte de infierno encuentre escoria Y que una nube de tu memoria devore a mí Que allá en el otro mundo, en parte de infierno encuentre escoria Y que una nube de tu memoria devore a mí Es Manny Giovanni El swing en persona Dile a quien te pregunte que yo no te quise Y diles que te engañaban que yo fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pase Y cúbrete tu espalda con mi dolor Que allá en el otro mundo, en parte de infierno encuentre escoria Y que una nube de tu memoria devore a mí Que allá en el otro mundo, en parte de infierno encuentre escoria Y que una nube de tu memoria devore a mí Y que una nube de tu memoria devore a mí Y que una nube de tu memoria devore a mí ¡Gracias! ¡Gracias!